Ania sacó el mismo 11 de las dos últimas semanas con el cambio obligado en defensa por la sanción de Robin. El técnico apostó como era esperado por Nico Van Ryn. El Algeciras comenzó mordiendo y a los tres minutos ya se había acercado en un par de veces a la meta de Rebollo, la más clara con un disparo de Ronnie tras jugada con Romero que salió repelido. Tras un error minutos antes el joven zaguero Van Ryn fue protagonista minutos después en el saque de banda en el que Tomás y él no se entiende y dejaron a Jessy Fekir en bandeja para que marcase Antibán Crespo. Más allá de una intentona de Leiva, un posible penalti por manos difícil de apreciar y un centro envenenado de Tomás, la sensación de peligro del primer tiempo fue más real por parte del Betis deportivo que el Algeciras. A la vuelta del intermedio el conjunto albirrojo sale con ganas pero sin crear peligro pero el hermano pequeño de Nabil vio dos amarillas en cinco minutos y en el 60 deja su equipo con uno menos. El Algeciras se apodera de la última media hora pero con más ruido que nueces. Al poco de salir Pepe Mena, un sevillista de cuna, cazó un balón puesto por Tomás en el corazón del área y resolvió para poner las tablas en el minuto 74. Un gol muy necesario para el utrerano que se sube al carro tras haber dejado atrás la lesión. Los rojiblancos trataron de acosar el área diabética sin descanso pero se toparon con un rival muy ordenado que hizo méritos para llevarse al menos un punto del templo rojiblanco. El Algeciras deja atrás la novena jornada con 16 puntos y seguirá una semana más en puestos de playoff de ascenso.